Música Hola chicos como estan, bienvenidos, espero que todos se encuentren muy bien El día de hoy vengo a traerles a continuación de la clase que tuvimos en una oportunidad anterior Hoy les traigo lectura de células rítmicas que va a enriquecer bastante al conocimiento que tenemos sobre el lenguaje musical Primero, debemos repasar lo que son las reglas de la lectura rítmica Recordemos, célula igual a tiempo, métrica igual a pulso Y todo esto tiene una regla básica, marcar el tiempo antes de realizar una lectura ¿Esto por qué? Porque no debes olvidar que debes mantener siempre el tiempo para establecer una pieza musical exacta ¿Ok? Vamos, en el día de hoy vamos a repasar bastante lo que es el ejercicio de la lectura a través de las células rítmicas Recordemos, corcheas, semicorcheas, corcheas, semicorcheas, corcheas, semicorcheas Y la lectura va de esta manera Como vemos acá, el compás es dos cuartos Y dos cuartos nos indica que existen dos tiempos de negra Un, dos, un, dos, corro, corro, ligerito, ligerito, corro, ligerito, corro, ligerito, corro, ligerito Un, dos, un, dos, péscame, péscame, salto, salto, péscame, salto, péscame, salto Muy bien, como se van a fijar acá estoy intercalando distintas células rítmicas Recordemos que las células rítmicas es el conjunto de varias figuras que sumados nos dan el total de un tiempo Entonces debemos considerar lo siguiente, que todas estas son células rítmicas y tienen el valor de un tiempo Esto se va adecuando a los compases simples que ya hemos manejado en clases anteriores Entonces a continuación voy a hacer la lectura de los compases de tres cuartos No olvidemos siempre marcar el tiempo antes de la lectura 1, 2, 3, 1, 2, 3, voy, corro, corro, voy, pescame, pescame, voy, ligerito, ligerito Muy bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio Estamos practicando, reconocemos siempre las células rítmicas antes de hacer la lectura y nos fijamos en el compás Y una vez que verifiquemos todo esto continuamos con la lectura Vamos con el siguiente ejercicio de tres cuartos 1, 2, 3, 1, 2, 3, voy, pescame, salto, voy, pescame, salto, voy, detengo, detengo No nos olvidemos El silencio Al igual que una figura rítmica Tiene valor en tiempos que se deben respetar ¿Ok? Ahora, antes de continuar Quisiera hacer un pequeño repaso Recordemos que las células rítmicas Tienen el valor de un tiempo y un pulso Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es Dividir siempre Como se dieron cuenta, estoy marcando el tiempo Y estoy marcando la métrica para no perder Y equivocarme a la hora de hacer la lectura Ok Ahora, otro dato curioso que tenemos acá Es lo siguiente El silencio, como mencioné en su momento Que también es un tiempo que se debe respetar Es un espacio En la música que se utiliza bastante ¿Sí? Y como estamos haciendo en esta ocasión La lectura de células rítmicas No podemos pasar por alto Lo que son los silencios, que son muy esenciales ¿Ok? Y como estamos en la etapa de aprendizaje Vamos a utilizar la letra M Como una muda Para poder expresar el tiempo de los silencios No nos olvidemos de eso ¿Ok? Continúo En esta ocasión tenemos el compás de cuatro cuartos Y debo marcar el tiempo de cuatro Para poder empezar la lectura No olvidemos ese detalle Es dependiendo a cómo nos vaya dictando La cifra de cada compás En este caso, cuatro cuartos Cuatro tiempos de negra Un, dos, tres, cuatro Voy Corro Voy Péscame Voy Salto Voy Ligerito Ligerito Voy Detengo Detengo Voy 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 Como se dieron cuenta Estoy respetando el tiempo Y en esta ocasión he hecho la lectura De dos sistemas ¿Ok? Observen acá, dos sistemas Ahora Muy importante A continuación voy a hacer la lectura De un compás de cuatro cuartos Que abarca tres sistemas El sistema El sistema es todo lo que una escritura musical Va de un extremo al otro extremo De una hoja A este se le denomina como sistema También es un punto que no debemos olvidar ¿Ok? Entonces Voy a concluir con la lectura De este ejercicio de cuatro cuartos Y debemos considerar Muy, muy importante Hacer la práctica en casa Porque ahora que estamos entrando Al lenguaje musical Esta parte es muy, muy esencial Para la utilización De la lectura rítmica Que posteriormente se aplica Al solfeo, rezado o entonado Vamos, ¿Ok? No olvidemos Tenemos el compás de cuatro cuartos Y cuatro cuartos me indica Que existen cuatro tiempos De negra O su equivalente En figuras que sumados Me den el mismo resultado ¿Ok? En esta ocasión Tengo figuras repetidas Tengo semicorcheas Corcheas Acá tengo corcheas Con semicorcheas Tenemos una corchea Con puntillo ¿Ok? Recordemos que el puntillo Aumenta la mitad de su valor A la figura que le antecede Y por último Tenemos silencios Una vez dicho esto Comienzo la lectura Del último ejercicio Y a practicar, chicos Un, dos, tres, cuatro Ligerito, ligerito Ligerito, ligerito Corro, corro Corro, corro Péscame, péscame Péscame, péscame Salto, salto Salto, salto Detengo, detengo Detengo, detengo Detengo Voy Voy Entonces Se dieron cuenta Estoy respetando El valor De todas las figuras Estoy respetando La métrica Y el tiempo Cosas que nos está pidiendo Muy esencialmente acá No olvidemos Esta pequeña regla Siempre Antes de hacer la lectura Y una vez Que concluimos Con los ejercicios Del día de hoy Voy a solicitar Por favor, chicos Que puedan repasar No se rindan ¿Ok? El tiempo es muy importante Y sobre todo La práctica es el maestro Bueno, chicos Con esto me despido Hasta la próxima clase Hasta luego